señores estamos cambiando el tema este muchacho está como hablando mucho nuestro amigo y hermano roch y rd el alba lo dejó este muchacho saludo a un guito guá el exponente de música urbana del bajo mundo roch y rd se desahogó con el influencer santiago maté a los foques señor que lo acompañe ese muchacho expresándole que se aprovechó de su enfermedad para ganar vio mírenlo ahí donde va en el amplio y sorprendente escrito publicado en sus redes señaló fuiste a buscarme a mi casa este día sabiendo que tenía dos días de que salí operado me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento me metí en silla de ruedas a la plaza y operado en política por ti agradecimiento que apoyé ese día de la bandera se me quitó la sonda dentro de la guagua y puso los muchachos a arreglarme la mira son el escrito que él puso está dejando muy mal parado hay a santiago matías con ese escrito porque no entiendo roch y rd ha sido muy beneficiado por santiago matías que lo ha ayudado bastante desde que empezó no lo ha desenfocado y veo que ahora se están tirando los trapitos al sol porque al enfoque lleva una amistad muy seria con el alfa y este muchacho se ha empeñado en caerle atrás comentario sonido con el alfa veo cosas que porque el alfa no habló mal de él el alfa lo dejó caer sus cositas con la aro le dejó quedando entender pero más pero sí 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 él lo tomará por el lado positivo le dio muchos consejos también claro daba a entender que ya está muy despegado del movimiento urbano de rd el alfa el alfa anda en aguas extranjeras el cual usted tiene que respetar y usted no busca sonido con otra gente porque él tiene su talento roch y tiene mucha lírica para su para su público el alfa le decía que debía como limpiarse un poquito y también le dejó caer en un momento que no que no vendiera tanto lo de lo de andar con una cosa sabe cuál es el problema de de rochi no es un problema sino que le ha dado resultado a él que él se identifica con el bajo mundo no eso es lo que le ha dado beneficio es su público entonces él no debe sentirse mal porque el alfa porque el alfa prácticamente lo aconsejó yo entiendo aunque realmente aunque realmente santiago matilla busca cámara y busca vio si busca todos los los consendientes nunca todos los medios de como general esperemos esperemos que hagan que le baje algo porque no le conviene un roce con santiago matías que es una persona que tiene tanta influencia tiene su fuerza señores llegamos finales están pronto pero mira qué bien pasamos la tarde aquí eso así señores sigan www.telenor.com ahí usted va a ver los cortes que han cogido de nosotros dos no viste eso no te lo mandaron a ti es verdad y tenemos que tenemos pero más una página nacional a nosotros acabaron porque porque hablamos en favor de de la amiga alessandra mvp te mandaré yo no dije nada malo de esa señora ya mente yo no puedo hablar de esa señora que me acaban inmediatamente ya no a mí fue que me acabaron ay dios mío señores llegamos a la parte final con nosotros hasta mañana